Es muy triste vivir de ilusiones Por seguir un amor imposible Tú prefieres andar por las nubes Hasta allá no podré yo seguirte Si tu amor no es él para mí De borracho prefiero morirme Por las noches de sueño en mis brazos Cuando tomo te miro en mi copa Hasta el vino se me hace una miel Como el beso que te di en la boca Desde entonces me traes como loco Que ninguna mujer me provoca Los desprecios que me haces a mí Nunca, nunca, jamás los olvido Si tu amor no ha de ser para mí Con el tiempo seré un asesino Por tu culpa moriré en la cárcel O en el fango entre copas de vino Por las noches de sueño en mis brazos Cuando tomo te miro en mis brazos Cuando tomo te miro en mi copa Desde entonces me traes como loco Desde entonces me traes como loco Que ninguna mujer me provoca Por las noches de sueño en mis brazos Los desprecios que me haces a mí Nunca, nunca, jamás los olvido Si tu amor no ha de ser para mí Con el tiempo seré un asesino Por tu culpa moriré en la cárcel O en el fango entre copas de vino